Vamos a resolver esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial está en forma diferencial. La y debe ser mayor que cero. Vamos a ver si la ecuación diferencial es homogénea. m, m de x, y es y. m, m de x, y es esto. Vamos a multiplicar en estas dos ecuaciones las variables x y y por t. Copio las dos ecuaciones y aquí multiplico por t. tx, tx, tx. Aquí también sería t, y t, y es t, que es t a la 1, por y, que es m de x, y. Ahora acá multiplicamos por t las variables. Aquí es y cuadrada, así que tendremos t, y al cuadrado. Mientras que aquí será tx al cuadrado. Esto es menos tx más la raíz cuadrada. de, esto es t cuadrada, y cuadrada. Menos, esto es t cuadrada, x cuadrada. Seguimos abajo. Esto es. Copio la expresión para aprovecharla. Aquí en el subradical factorizo t cuadrada. Me queda t cuadrada por y cuadrada menos x cuadrada. Esto es igual a... Ahora, este radical lo separo en dos radicales. Es una multiplicación de radicales. Me queda lo siguiente. Queda la raíz cuadrada de t cuadrada por la raíz cuadrada de esto. Ahora, puesto que t es una cantidad positiva, la raíz cuadrada de t cuadrada es t. Vamos a poner eso en el siguiente paso. Copio la expresión. Aquí pongo t. Ahora, esta t la factorizo. Me queda t que esté a la 1 por menos x más la raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada. Ahora, esto que estoy señalando, lo que estoy resaltando. Si observa, es lo mismo que n. n de x,y. Entonces, aquí puedo poner yo que esto es igual a t a la 1 por n de x,y. Entonces, aquí obtuvimos t a la 1 por m de x,y. Y acá, t a la 1 por n de x,y. Vea como la potencia de t tiene el mismo exponente, que es 1. Debido a ello, decimos que la ecuación diferencial es homogénea. Esta ecuación diferencial es homogénea. Vamos a resolver la ecuación diferencial. La voy a copiar. La y es mayor que 0. Para resolver la ecuación diferencial, voy a usar este cambio de variable. Voy a ocupar dx. La obtengo de aquí. Diferenciando a ambos lados en esta ecuación. dx sería... Pues aquí tengo un producto de dos funciones. El diferencial de ese producto es la primera función, que es la u, por el diferencial de la segunda. El diferencial de y. Más la segunda, que es y, por el diferencial de la primera. El diferencial de u sería... Ahora, estas dos ecuaciones las uso aquí, en la ecuación diferencial, para hacer el cambio de variable. Tengo y, que es esta y, por dx. O sea, por esto. Menos... Paréntesis... En lugar de esta x, pongo u por y. Más... Esta raíz... Tengo aquí... Y cuadrada... Menos... La x al cuadrado. Es decir, u por y al cuadrado. De y. Esto es cero. Ahora, vamos a trabajar aquí, con este radical. Esto lo vamos a conservar como está. Voy a copiar todo. Y... Y... Aquí, en lugar de u por y al cuadrado. Voy a poner... U cuadrada... Y cuadrada. Y... 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 Aquí, voy a factorizar... Y cuadrada. Y... 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 Ahora... Tengo... La raíz cuadrada... De un producto. El producto de... Y cuadrada. por 1 menos u cuadrada. Puedo poner esto como una multiplicación de raíces cuadradas. Vamos a hacer eso en el siguiente paso. Voy a copiar la expresión para aprovecharla. Y aquí voy a poner una multiplicación de dos raíces. La raíz cuadrada de y cuadrada por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. En nuestro problema, la y es mayor que 0. Aquí está. O sea, la y es positiva. Entonces, la raíz cuadrada de y cuadrada es y. Si no se tuviera la condición de y mayor que 0, la raíz cuadrada de y cuadrada fuera valor absoluto de y. Pero no es el caso. La y es mayor que 0. Entonces, en lugar de esto, puedo poner y. Voy a hacer eso en el siguiente paso. Copio la expresión y en lugar de raíz cuadrada de y cuadrada, pongo y. Ahora, si me fijo, la ecuación diferencial tiene aquí y como factor de esto. Y aquí está y. Y aquí está y también. Puedo dividir la ecuación entre y para simplificarla un poco. Voy a poner aquí que la voy a multiplicar por 1 sobre y. Hago la operación. Al dividir esto entre y, me queda esta suma. La copio. Luego, voy a copiar esto también para hacer la división entre y aquí. Y aquí. Al dividir entre y aquí, pues quito esta y y quito esta y. Ya está. Ahora, acá tengo 0 entre y, que es 0. Ahora voy a desarrollar aquí. Esto lo conservo como está. Desarrollo y me queda menos u de y menos. Esta raíz cuadrada. Por de y. Lo cual es 0. Observo que este término. Y este. Se pueden cancelar. Me queda y de u. Luego, esto. Igual a 0. La ecuación diferencial es de variables separables. Para separar las variables, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir la ecuación entre y y entre esta raíz. pongo aquí por uno arriba y aquí pongo esas cantidades. La y y la raíz cuadrada. O sea, voy a dividir entre este producto. Hago la operación. Este término. Este término. Entre esto. Me queda. De u. Sobre. Esta raíz. menos. Esto. Entre esto. Me queda. De y. Sobre y. Ahora 0. Entre esto. Es 0. ya están separadas las variables ahora voy a integrar copio la expresión integro en la parte izquierda tengo la integral de esto menos la integral de esto la integral de 0 es c esta integral se puede efectuar con esta fórmula que voy a escribir aquí aquí la voy a poner ahí tenemos la fórmula para aplicar esta fórmula para efectuar esta integral se tendría que a cuadrada tendría que ser 1 a cuadrada sería 1 si a cuadrada es 1 entonces a es 1 y al aplicar la fórmula en lugar de esto pondríamos esto sin la C ya que acá agregamos ya una C es arco seno de arco seno de U sobre A U sobre 1 porque A es 1 menos esta integral es logaritmo natural de valor absoluto de Y esto es C es esta C U sobre 1 es U entonces aquí tenemos arco seno de U menos logaritmo natural de valor absoluto de Y como para nuestra ecuación diferencial la Y es mayor que 0 entonces el valor absoluto de Y es lo mismo que Y esto es igual a C ahora no debemos dejar U en la solución debemos expresar esa U en términos de X y de Y eso se puede hacer a partir de esta ecuación la voy a copiar la pongo acá al final de esta ecuación despejo U pasando la Y a dividir a la izquierda me queda X entre Y es igual a U tenemos arco seno de U pero U es X entre Y entonces es arco seno de X entre Y menos esto igual a C esta ecuación la vamos a dejar como respuesta por el problema ahora la comprobación para comprobar vamos a derivar implícitamente esta ecuación para derivar al coseno de una función dispongo de esta fórmula la voy a poner aquí la derivada de arco seno de U es esto la U en nuestro caso es X entre Y así que vamos a aplicar la fórmula vamos a poner esto aquí vamos a hacer eso acá abajo sería una fracción que tiene arriba un 1 es ese 1 sobre abajo la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado o sea X entre Y al cuadrado luego la derivada de la U con respecto de X o sea la derivada de esto con respecto de X esa derivada me da una fracción que abajo tiene el cuadrado de Y Y cuadrada y arriba tiene la Y por la derivada de la X que es 1 no lo pongo menos la X la X por la derivada de la Y la derivada de la Y con respecto de X es Y' es una derivada implícita lo que estamos haciendo entonces esto que escribí aquí es la derivada de X entre Y que sería la U al aplicar la fórmula que está pintada de amarillo aquí menos la derivada del logaritmo natural de Y que es una fracción que tiene abajo Y y arriba la derivada de la Y Y' esto es igual a la derivada de la C que es 0 lo que debemos hacer es llevar esto a que sea lo mismo que la ecuación diferencial o una identidad voy a copiar la ecuación diferencial lo voy a poner acá al final primero notamos que en la ecuación diferencial tenemos este radical y acá tenemos este que se ve distinto para convertir este radical en uno igual a este vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar la ecuación por Y por Y esta ecuación la multiplicamos por Y si lo hacemos nos queda así copio la ecuación la pongo aquí voy a hacer la operación de multiplicación por Y esto es un solo término si lo multiplico por Y aquí me quedaría Y nada más sí porque Y entre Y cuadrada es Y que divide ahora este término si lo multiplico por Y me quedaría nada más Y' eso voy a poner Y' ¿por qué hago esto? ya dije que es para simplificar este radical de tal forma que se obtenga este radical ahora efectúo esta operación de multiplicación de dos fracciones eso me da una sola fracción arriba obtengo uno por esto pues me resulta eso así y abajo esta Y por este radical pues me queda Y por el radical así luego esto lo copio enseguida enseguida esta Y que está multiplicando este radical la voy a poner como raíz cuadrada usted usted sabe que Y es lo mismo que raíz cuadrada de Y cuadrada voy a hacer eso en el siguiente paso copio la expresión y en lugar de esta Y que está multiplicando ahí voy a poner aquí un por para recordar que está multiplicando para que no parezca índice del radical así Y por el radical esta Y decíamos es raíz cuadrada de Y cuadrada raíz cuadrada de Y cuadrada así en lugar de Y puse raíz cuadrada de Y cuadrada ahora aquí tengo la multiplicación de dos radicales en el denominador de esta fracción ahora lo que voy a hacer es esto lo voy a poner como X cuadrada sobre Y cuadrada voy a hacer eso en el siguiente paso copio la expresión y esto lo pongo como una fracción que arriba tiene X cuadrada y abajo tiene Y cuadrada en seguida lo que voy a hacer es juntar estos dos radicales en uno que obtengo pues tengo una fracción que arriba tiene esto y abajo tiene un solo radical que es raíz cuadrada de Y cuadrada que es esta Y cuadrada por esto aquí pongo así por eso ahora ahora efectúo aquí la operación de multiplicación en el subradical que obtengo pues aquí una fracción que arriba tiene esto y abajo tiene una raíz cuadrada de que Y cuadrada por 1 es Y cuadrada menos Y cuadrada por esto pues me resulta X cuadrada porque se cancela esta Y cuadrada con esta luego esto vea vea como en esta ecuación este radical es el mismo que este ahora multiplico la ecuación por ese radical este radical así efectúo la operación esto si lo multiplico por esta raíz me queda el numerador menos Y prima por este radical lo voy a poner así Y prima por el radical igual a 0 por el radical es 0 ahora estos dos términos ambos llevan Y prima voy a factorizar Y prima de una vez voy a factorizar el signo negativo también me queda Y menos Y prima por pues quedaría X más el radical esto es igual a 0 vea como si es correcta la factorización menos Y prima por X me da este término y menos Y prima por esta raíz me da este término está bien ahora esta Y prima la voy a poner como D-Y en D-X voy a hacer eso en el siguiente paso aquí pongo D-Y en D-X ahora este D-Y en D-X lo voy a poner acá de este lado aquí mismo lo voy a hacer voy a quitar de aquí D-Y en D-X y lo voy a poner aquí enseguida multiplico la ecuación por D-X si lo hago obtengo Y por D-X Y D-X menos ahora si esto lo multiplico por D-X lo que me queda es esto por D-Y ya que se cancela este D-X con este y en la derecha cero por D-X cero vea como esta ecuación es la misma que la ecuación diferencial que me dieron para resolver exactamente entonces quiere decir que esta ecuación si es familia de soluciones de la ecuación diferencial es y en la derecha y todo es con y y y en la derecha